Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Esta semana habrá un movimiento, yo creo que muy importante, en las oficinas de Can Barça. Un movimiento que ya empezó la semana pasada, pero que esta semana se tiene que intensificar. No queda otra. El otro día les dijimos que el señor Laporta estaba en contacto con Javier Tebas. Alguno nos decía que no se habían reunido ni cosas de estas. Hoy en día ya saben que las videoconferencias existen. De todas formas, estuvieran físicamente o no, en Madrid hubo contactos. Y se lo dijimos la semana pasada a todos ustedes. Otros medios de comunicación también lo hicieron. Y precisamente esto sentó muy mal tanto a la Liga como al propio FC Barcelona. No querían que se supiera que se estaba hablando con la Liga por parte del Barça y que la Liga estaba recibiendo la llamada del FC Barcelona. Pero al final, pues todo se sabe. Y efectivamente, hubieron contactos. Y lo que no estoy de acuerdo, porque se ha comentado en algunos medios también ayer, que hay una negativa rotunda del señor Tebas con Laporta. Y no es así. Vamos a ver. Laporta no le está pidiendo al señor Tebas un trato de favor. Lo digo para estos que tienen un desconocimiento atroz del tema y de las cosas en general. Laporta no está diciéndole, señor Tebas, quiero que usted, porque yo soy del Barça y, claro, está Messi, y tenemos que hacerle un trato de favor y a usted a mí me tiene que hacer un trato de favor. No, no. Esto no es así. Si alguno ha pensado esto, que se lo quite de la cabeza, porque esto no es así. ¿Vale? Laporta lo único que quiere es tener un tiempo prudencial y lógico sin que afecte a romper las normas, ni a salirse del tiesto para poder estructurar la plantilla y poder sacar los suficientes jugadores y la masa salarial para ajustarlo y poder tener encaje Messi y los jugadores que ha fichado. Y ya está. No hay más. Hasta ahí, hasta ahí hay que decir. Y evidentemente lo que yo estoy diciéndoles a todos ustedes, y algunos no me han entendido, porque, insisto, no se trata de trato de favor, ni porque sea el Barça, ni sea Laporta, ni sea Messi. No. No. Bueno, aquí el problema, y a ver si me entienden de una vez algunos y algunas, es muy sencillo. Cuando el año pasado el señor Bartomeu era presidente del FC Barcelona, el presidente de la Liga del Fútbol Español seguía siendo el señor Tebas. ¿O no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a hablar claramente, porque aquí en este país hablar claro parece que asuste. Parece que decir las cosas claras es que somos anti no sé qué. No, no, no. Vamos a hablar las cosas claras. El año pasado y el anterior no estaba el señor Tebas en la Liga. ¿Sí? Vale. ¿Y por qué no cogió el señor Bartomeu y le dijo, oye, Bartó, ven aquí, esto que tienes aquí con la masa salarial, solucionamelo ya. Porque te voy a meter una multa, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, o voy a hacer mil historias para fastidiarte. Porque esto no se puede consentir. Incluso antes de la pandemia, porque ahora, insisto, y lo vuelvo a decir también, la UEFA ha pedido a todas las ligas que sean flexibles con los clubes por lo que ha pasado. Lo que pasa es que el Barcelona, que esta es la gran mentira, de los que han estado 11 años mirando para otra parte, la gran mentira, ha sido decirles a todos ustedes, en parte, que claro, la pandemia ha afectado la situación y Bartomeu, pues se vio obligado a tomar una serie de medidas y una serie de acciones, y el hombre, pues si hubiera tenido otras circunstancias y no hubiera existido esta enfermedad y esta pandemia, pues que no hubiéramos llegado a este extremo. Es mentira. Es mentira. Esto, con pandemia o sin pandemia, hubiera llegado a la misma situación. Y ¿saben por qué? Es muy sencillo. Porque en casi nueve años, diez años, se han gastado 1.700 millones en fichajes. Y eso es inasubible para cualquier equipo. Y es más, han ido cuadrando las cuentas año tras año con esos cambios de cromos y cosas de estas que son maquillajes financieros, pero que a la larga van dejando deuda al club. Esta es la realidad. En cuatro o cinco fechajes, 500 o 600 millones. Este es el problema que ha tenido el Barcelona. Pero esto ya lo pudo detectar el señor Tebas. A mí que no me cuenten historias. Que no me cuenten historias. Que no nos cuenten historias a los aficionados y a los aficionados. Que no nos cuenten historias. Esto ya lo había detectado el señor de la Liga. ¿Qué pasa? Que tenía trato preferencial Bartomeu. Lo que no queremos que tenga Laporta ni el Barcelona ni Messi. Lo tenía Bartomeu. Tenía la vista gorda del señor Tebas. Se llevaba mejor con el señor Bartomeu. Vamos a pensar eso. No estoy diciendo que sea así, pero uno lo puede pensar, evidentemente. ¿Por qué no le apretó a Bartomeu en los últimos años sabiendo que la masa salarial estaba a los topes? Incluso se estaba sobrepasando y se sobrepasó. ¿Por qué no le llamó la atención al señor Tebas, al señor Bartomeu? Perdón. ¿Se dan cuenta? Si es que todo esto son trampas, 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 trampas. Claro, Laporta sabía perfectamente, no creo que sea tonto Laporta, ni Rafa Yuste, ni Manana, ni la hermana, ni la cuñada, ni nadie de los que están, que no tengan dos dedos de frente. Sabían que se iban a encontrar un percal complicado. Pero claro, cuando llega todo a saberse, es que es el doble o el triple de lo que pensábamos. Y a lo mejor hasta se lo imaginaban. Vamos a ver un segundo vídeo.